Lo que debes saber sobre la constituyente en Venezuela. Actualidad y noticias del mundo. El presidente Nicolás Maduro convocó este lunes a una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque lo había advertido, la apuesta se concretó. Pero, ¿en qué consiste la inesperada jugada del gobierno venezolano? No dejaron más alternativa, sostuvo este lunes el presidente Nicolás Maduro. La posibilidad de una constituyente, aunque ya se había somado semanas atrás, se concretó este lunes en medio de una multitudinaria movilización del chavismo a propósito del Día del Trabajador en el centro de Caracas. En paralelo, la oposición se concentró en otra jornada de protestas en contra del mandatario, que pretendió llegar sin permiso ni éxito hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ubicada en la misma zona donde estaba reunida la marcha progubernamental. La escalada de violencia en las calles, producto de los llamados a la confrontación de la oposición, así como las reiteradas acusaciones a Maduro de dictador, han catalizado un escenario que busca legitimar el carácter democrático de la Revolución Bolivariana al convocar al denominado Poder Constituyente Originario para resolver la coyuntura política. Pero, ¿en qué consistirá ese proceso? ¿Qué busca la Asamblea Nacional Constituyente? Según el artículo 327 de la Constitución, el pueblo venezolano, como depositario del Poder Constituyente, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Puede Maduro convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. De acuerdo al artículo 348 de la Constitución Bolivariana, el presidente en Consejo de Ministros está facultado para tal convocatoria. ¿Puede la oposición política participar en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí. Entre 200 y 250 constituyentes, de cualquier signo político, serán electos para conformar un congresillo, que quedará encargado de redactar el nuevo texto constitucional. ¿Qué paso viene ahora? Una vez anunciado el proceso, debe aprobarse el decreto de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué papel juega el Consejo Nacional Electoral? El Poder Electoral debe verificar que la convocatoria fue debidamente ejercida. ¿Y qué pasará con la Asamblea Nacional? El Parlamento cesará sus funciones, puesto que el congresillo de constituyentes será el encargado de legislar. ¿Se someterá a votación el texto constitucional? Sí. Todo lo que decida el congresillo debe ser sometido a la aprobación del pueblo. ¿Algún organismo puede objetar las decisiones del congresillo? Lo que apruebe el congresillo debe estar ajustado a la constitución vigente. Si, por ejemplo, se propone un artículo que permita la pena de muerte, eso entra en contradicción con los principios de la Carta Magna actual, por lo que puede activarse el artículo 350 que faculta al Tribunal Supremo de Justicia a decidir sobre el asunto. Maduro firma el decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha firmado este lunes un decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Con la convocatoria, el mandatario venezolano busca lograr la paz para el país y derrotar el golpe fascista, así como perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo. Estamos casados con la paz, yo creo en la tolerancia política y en el amor, en el ejercicio pacífico, en la democracia, ha subrayado Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se ha reunido con el Consejo de Ministros. Además de alcanzar la paz y garantizar los valores de la justicia, entre las cuestiones vitales para Venezuela este año el mandatario ha mencionado la necesidad de ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar instalado un sistema postpetrolero, constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por Chávez y asegurar el funcionamiento del sistema judicial. También ha abogado por nuevas formas de una democracia directa y participativa, la defensa de la soberanía del país y por garantizar los derechos sociales de la juventud. Este es un nuevo desencadenante histórico para profundizar en la revolución bolivariana, sostiene Maduro. Oposición venezolana quiere sacudir el país en rechazo a la constituyente. Minutos después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, voceros de la oposición venezolana se apresuraron a rechazar la activación del artículo 347 de la Constitución. Este lunes, la oposición venezolana rechazó la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, ANC, hecha por el presidente Nicolás Maduro. La reacción de voceros como el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Julio Borges, fue de calificar la activación del artículo 347 de la Constitución como un golpe de Estado y llamar a sus simpatizantes a una jornada de protestas en la calle. Para la dirigencia opositora, que se ha negado a asistir al proceso de diálogo con el gobierno, a las elecciones regionales, que tocan por ley, y ha insistido en una vía violenta, para presionar la salida de Maduro antes de que termine su mandato constitucional, la convocatoria a poder constituyente es un fraude. Así lo sostiene el excandidato presidencial y actual gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, en su cuenta de Twitter. Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura. Por esa razón, la oposición ha llamado a tomar las calles este martes para sacudir el país, mientras que la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son irritas por el desacato que mantiene el bloque mayoritario opositor frente al TSJ, tiene previsto sesionar para rechazar el golpe. La oposición venezolana trancó el juego, no quiere diálogo, cada declaración que yo di para fijar los cronogramas para las elecciones regionales, para alcaldías, los rechazaron, expresó Maduro en un consejo de ministros en el Palacio de Miraflores, para explicar las razones de su decisión, que está avalada por el artículo 348 de la Constitución. La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, entrevistada esta tarde en venezolana de televisión, recalcó que la convocatoria al poder originario es una muestra del carácter democrático del gobierno de Maduro. Ninguna dictadura llama a la soberanía que reside en el pueblo para que decida su futuro. La Asamblea Nacional Constituyente se constituye en un espacio de encuentro de todas las visiones que tiene el país. Pero esa no es la postura de la derecha. Este lunes, el expresidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Ayud, calificó la convocatoria al poder originario de prostituyente. Hace cuatro años, la oposición venezolana insistió en que la vía más idónea para cambiar un régimen deslegitimado, como calificaban al entonces recién electo gobierno de Maduro, era mediante una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra constitución provee diversos mecanismos, entre los cuales se encuentran, la Asamblea Nacional Constituyente, reza un comunicado, que fue suscrito por 55 voceros opositores, entre los cuales se encontraban Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado. Pero ahora, cuando la crisis política ha escalado a un escenario de confrontación en las calles por la negativa de la oposición, a dialogar o cumplir cronograma electoral, la decisión de Maduro de hacer una especie de caída y mesa limpia basada en la Constitución, es calificada por la derecha como un golpe de Estado continuado. Actualidad y Noticias del Mundo.